Esta es la última canción que va a sonar Después de eso la fiesta se acabará Pero permítame una vez bailar No me quieres imaginar Esta es la última canción que va a sonar Después de eso la fiesta se acabará Pero permíteme una vez bailar Y sentirnos porque yo Ando buscando a alguien como tú Con esa misma actitud Con esos bailes a poca luz No me quieres imaginar si tú Esta noche te vas conmigo Y te beso a cada ratito Los dos hoy juntos nos conocimos Pero contigo una flecha se me clavó Ay no, ay no, se me clavó Se me clavó Ay no, ay no, ay no, se me clavó Se me clavó una flecha en el corazón Iba con mucha intención Pero yo no la esperaba Yo te encontré Aquella noche estuvo bien Fue la que por primera vez yo te vi Y tú me buscabas Y tú me buscabas Ese pueblo que hacía mucho tiempo Que no tenía con nadie Que no tenía con nadie mi amor Esas miradas que eran puro fuego Era un pasión inevitable para los dos Era inevitable para los dos Era inevitable para los dos Era inevitable para los dos Todos tú y yo Adiós 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 Adiós